Luli Bosa es una reconocida actriz nacida en Barranquilla que ha estado en varias producciones televisivas y de teatro del país, pero su historia de vida dejó impactada a muchos seguidores tras conocerse que uno de sus hijos sufría una enfermedad degenerativa y que su crianza fue un reto para Luli. Lamentablemente en las últimas horas la actriz compartió por medio de sus redes sociales que Angelo Bosa, su hijo, habría fallecido tras una virosis a sus 22 años. La enfermedad que padecía el hijo es de distrofia muscular de Dushman, es una enfermedad degenerativa genética que afecta principalmente los músculos. Es una forma de distrofia muscular, un grupo de trastornos caracterizados por debilitamiento progresivo y pérdida de masa muscular. Esta enfermedad se hereda de manera recesiva, ligada al cromosoma X y afecta predominantemente a los hombres, aunque las mujeres pueden ser portadoras de la mutación genética. Los síntomas de la DMD generalmente se manifiestan en la infancia temprana y los niños afectados pueden tener dificultades para caminar, debilidad muscular progresiva, dificultades respiratorias y problemas cardíacos. La enfermedad generalmente progresa rápidamente y los pacientes con DMD suelen perder la capacidad de caminar en la adolescencia. La esperanza de vida suele estar muy reducida. Con estas palabras, Luli compartió la noticia del fallecimiento de su hijo y además pidió ayuda para los gastos funerarios de Ángel. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para la funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda. Eso es lo que dijo Luli Bosa. Ya varios colegas le están ayudando. En su cuenta de Instagram también está el número de cuenta para que vayan y le ayuden. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.